Las ejecuciones parecen cosa normal en el Istmo de Tehuantepec. En Juchitán ocurrieron dos de estos crímenes. En Tehuantepec, una mujer y su hijo también fueron sacrificados por un grupo delictivo. Al menos cuatro individuos armados ingresaron con violencia al bar La Crepería, ubicado en la calle 5 de Septiembre, en Juchitán, para matar a Álvaro Benítez López de 35 años y Miguel López Vázquez de 29 años. Mientras que en la colonia San Pablo, en Tehuantepec, otro grupo delincuencial mató a Rosa Contreras Vázquez de 40 años y a su hijo Wilber de 17. Con información de MBM Televisión.